En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor, y que sigan adelante. En realidad, todas mis cartas eran bromas, es verdad, y mis palabras fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo mentir, solo estaba jugando hacia el suelo. Ven contigo, ya lo ves, olvida ya la tarde de que te amé, tiramos en la arena que yo te olvidé, y ser feliz como lo debe de ser, y olvidarte de mí. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad, de comenzarte, lo que no sentí jamás. En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es muy tarde, y ahora tengo que callar. En realidad, será difícil olvidarte, nunca sabrán que yo te quise mucho en realidad. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo mentir, solo estaba jugando hacia el suelo. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo mentir, solo estaba jugando hacia el suelo. Olvida lo que dije un día de ti, solo estaba jugando hacia el suelo. Olvida lo que dije un día de ti, ya lo ves, olvida ya la tarde de que te amé, tiramos en la arena que yo te olvidé, y ser feliz como lo debe de ser, y olvídate de mí.